Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos Terelu Campos empezaba el año llorando y muy emocionada. Hoy Terelu Campos, Teresa Lourdes Campos Borrego, se derrumbaba hablando de sus navidades y se derrumbaba hablando del año tan duro que ha pasado. Ha dicho que qué asco de año y qué navidades más tristes y más duras. Y es que si Terelu pensaba que los peores años de su vida eran cuando pasó su enfermedad, que sabemos que lo pasó muy pero que muy mal, pues ahora Terelu está diciendo que este año ha sido el peor año de su vida. Ha pasado momentos muy difíciles, como por supuesto sabemos que todo fue la pérdida de su gran amiga Mila Siménez, con la que sabemos que tenía una relación extraordinaria, que sabemos que en muy pocos meses voló de sus vidas. Ella ha dicho que no porque se termine el año se va a seguir terminando el dolor, porque sabe perfectamente que sí que va a seguir el dolor. Pasen los días que pasan y pasen los años que pasen, va a recordar siempre a Mila Siménez con muchísima ilusión y con muchísimo dolor por haberla perdido, pero también, como ella sabe, este año ha sido unas navidades muy duras porque no ha podido estar con su hermana. Si bien daban a entender que era por el tema del COVID y demás, su hija Alejandra ya se encargó claramente de decir que si no se habían visto sería porque la casualidad así lo ha querido, que si no han coincidido sería porque no era el momento y porque el destino se lo tenía así. Y la verdad es que tenemos que decir que a Terelu la hemos visto muy, pero que muy tocada. Sabemos que son las Campos, el clan Campos que durante muchos años la soberbia, la prepotencia, el credidismo, el que estar en primera plana, el que su madre María Teresa fuera ahí una de las grandes de Paolo Basile, pues les pasó en su día mucha factura, ¿vale? A través positivamente porque ellas estaban en un sitio muy bueno, estaban muy bien valoradas, pero tenemos que decir que todos esos años ahora pues se le han ido multiplicando y todo se le ha puesto más cuesta arriba. También ahora tampoco le ha beneficiado tanto porque al igual que en su día le benefició, ahora también tenemos que decir que todo esto le está perjudicando. Nosotros tenemos que decir que de todas las Campos, a nosotros Terelu es la que nos parece un poquito más clara a la hora de hablar y decir las cosas, aunque eso no quita que sigamos siendo, pues como hemos dicho siempre, su prepotencia está por encima de todo, pero la vemos la más sensata por lo menos, tanto a la hora de cuidar a la familia como a la hora de decir las cosas a la gente a la cara. Nosotros, pues ya sabemos que a vosotros en las Campos os gusta un poquito nada, pero bueno, esta es una de las poquitas noticias que tenemos hoy para daros y como ya sabéis que aquí en Tony Channel agradecemos siempre, siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa.